Mamá, ¿dónde está papá? Nicolás y yo necesitamos consultarle algo. Búscalo en el estudio. ¿Qué te pasa, mamá? Esta falta. La compré hace dos meses y ya no me cierro. Es que no te cuides, mamá. Comes demasiadas harinas. Hija, vivo solo de carne asada y ensalada. A tu edad, mamá, es difícil bajar de precio. Gracias, hija. Mamá, mamá, mira esto. ¿Qué pasa? Ven a mi cuarto rápido. Mira. ¿Qué? ¿No te das cuenta? No, Juliana, ¿qué pasa? Mira este desorden. Mi hermana volvió a coger mi secador y mi cepillo. Jimena, Jimena. Mira este desorden, mira cómo lo dejó todo. Si por lo menos se hubiera tomado el trabajo de limpiarlos. Jimena. ¿Qué pasa? ¿Usaste el secador y el cepillo de tu hermana? Sí, el mío está dañado. ¿Cuál es el problema? Mira cómo lo dejaste todo. Ya sabes que a ella no le gusta que usen sus cosas. Solamente olvidé guardarlas, Juliana. Siempre armas un problema por todo. Eso no es cierto. Yo nunca entro a tu habitación y uso tus cosas. Pues úsalas cuando quieras. Pero no armes tanto escándalo. Ya, niñas. Ya. Recuérdame mañana de comprarte un secador, si quieres. Y Juliana, por Dios, tranquilízate. No es tan grave. Lo único que tienes que hacer es guardar el secador y el cepillo dentro de un cajón. Y desinfeitarlas para que no te vayas a enfermar. Solo que tú ya eres una enferma. Por favor, Jimena, no digas eso. ¿Lo ves? ¿Ves, mamá, cómo es? Las peleas con tu hermana no tienen ningún sentido. Isabel, dile a Pablo que... ¿Puedes decirle a Pablo que le baje el colúmero a esa cosa? Ahora mismo se lo digo, Juan David. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Él se irá. ¿Qué será si seguimos viviendo en este desorden? Y yo también, si mi hermana no aprende a respetar lo mío. Juliana, te pido que por favor... Por favor, Isabel. Dile a tu hijo que cállese a papá. Pablo, hijo, no toques tan alto. Hola, Nicolás. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tu papá está protestando por el volumen de la música. Pensé que estaba en el club. Pues está en la casa. ¿Y tus papás? Llegan hoy en la noche. Recuérdales que los esperamos a cenar el lunes. Ni a ellos se les olvida ni a mí tampoco. No te preocupes. Nicolás, si vamos a hablar con mi papá es ahora. Oh, oh, la cuchilla. Buena música, Pablo. Pero ponle un poquito más de... Más de swing, ¿no? Como si supieras de eso, ¿no? Ah, bueno. Mamá. Sí. Esa falda no te cierra. Ya lo sé, hijo. Mejor dicho, mi barriga lo sabe.